Ese hombre que es tan orgulloso, hablaba contigo, ¿por qué no le dices toda la verdad? Ese señor es negro, que me dices todo, cuando sabe estar, que junto a mis brazos existe mujer. Un par de locos. Que piensas en mí, estando con él, mientras te acaricia, lleno de pasión, tu mente es el fin. Confiesa lo todo, libera tu alma y no lo engañes más, no te vas viviendo, verás que más tarde te arrepentirás. Un par de locos.